Luis María del Carmen Lagunas Luis Y el que se abraja Moe Niño Sierra A las audiencias Muchas gracias Las canciones que vamos a interpretar Son las siguientes Esclavo y ama Hermoso cariño Hay unos ojos Y no vuelvo a amar Para todos ustedes Ándale, a ver cual quieres Un fuerte aplauso Se va a descansar Se va a descansar Los amaritos arriba Para apoyarnos Y no sé de ti no olvidarte llamas desde el cielo tan solo para llorarte que presencia en tus labios que me gusta por llorarte que presencia en tus labios que te voy a hacer que vas a desistir 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 ¡Gracias! ¡Gracias!